Saludarte a vos y a toda la amable audiencia y también a los compañeros de estudios. Gracias. Semana con muchas actividades, Juan, y entonces la previsión del tiempo es muy importante. Hoy se va a dar palada inicial a Obras Viales. El jueves tenemos la inauguración en el Cerrito Abierto del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. ¿Cómo se prevé el comportamiento del clima para estos días? Bueno, para lo que fue el fin de semana, también es muy importante recalcar el acumulado de lluvias que tuvimos. Fue de 42.3 milímetros de lluvias, una cantidad bastante buena para lo que se refiere al departamento de nuestra región también. Y al menos se esperan condiciones un poco más estables ya durante la mañana, pero la tarde sí tendríamos todavía la impulsión de chaparrones que sería lo más tendiente, más puntualmente por la tarde, pero luego con condiciones estables por la noche, que sería un poco más lo que se estaría teniendo como relación del tiempo esta semana. Incluso a partir del jueves habría un descenso importante de las temperaturas. Podríamos tener mínimas de 14 a 15 grados y máxima que estarían oscilando entre los 26 grados, Cristian. Ahora, esta temperatura, descenso de temperatura que anunciás, ¿cómo lo tendríamos con materia de precipitaciones? ¿Hay chances de lluvia para estos días? Sí, al menos puntualmente lo que es a partir de hoy hay una probabilidad de chaparrones de nuevo por la tarde debido a la condición de predominio de humedad reinante que estamos teniendo todavía en el ambiente. Así que esta tendencia más puntualmente se estaría dando por las tardes en la semana y el jueves podría haber un ingreso importante de un sistema de frentes que traería consigo lluvias más importantes y eso traería consigo un descenso de la temperatura. Pero la probabilidad depende mucho del comportamiento de estos tres días. Hoy, mañana y el miércoles, si se dan estos eventos de lluvias, podría bastante disminuir en consecuencia lo del jueves, pero no así la masa de aire fría que estaría ingresando esta semana que se daría de forma paulatina, más puntualmente por la mañana y la noche sería esta frecuencia y la tarde enfocando otra vez lo que sería precipitaciones, pero de forma de chaparrones. Doctor, buen día. Saludarte también, desearte una exitosa semana. ¿Qué registros quedó tras la lluvia de ayer en cuanto a cantidad de precipitación? ¿Asimismo, también, si estuvo acompañado o no con episodios de vientos, descargas atmosféricas? Bueno, la tormenta en sí hay que tener en cuenta que siempre trae consigo actividad eléctrica. Es bastante intensa fue lo que fue la madrugada del domingo. Trajo consigo ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora y promedio de 42 kilómetros por hora de vientos que fueron con dirección sureste, noreste, muy variable, por cierto. Y el acumulado, recalcando, 42.3 milímetros de lluvia tuvimos. Así que una buena cantidad también se dio. Esperemos no haya ocasionado algún inconveniente en alguna región porque ya con ráfagas de 60 kilómetros por hora generalmente suele ocasionar algún tipo de destrucción. También podría ser leve, pero también en algunos casos puede ocasionar algún tipo de inconveniente como en el caso de lo que serían los tendidos eléctricos, Néstor. ¿Escasas descargas, al menos aquí en Coronel Oviedo, doctor? Bueno, en cuanto a descargas tuvimos bastante intenso, fue una actividad bastante fuerte en cuanto a actividad eléctrica, se dio en casi toda la zona y al menos lo más destacado fue la cantidad de lluvia caída que ya hacía falta y que es un indicador bastante bueno para el desarrollo de lo que sería el tiempo en sí de ahora a un mes exactamente porque después estaría cambiando bastante ya que hay un aumento radical de lo que sería el fenómeno de la niña. Ahora, Juan, en la parte alta de la ciudad, que es el barrio 12 de Junio, ¿se pudo observar ayer en la mañana algunas ramas de árboles caídos, carteles, que se vinieron abajo? Es decir, ¿que hubo una, por decirlo así, una fuerte incursión de viento en alguna zona de la ciudad? Así mismo, y justamente por eso la variación de viento que hubo, ya que tuvimos 40 kilómetros por hora de promedio, las ráfagas venían a 60 kilómetros por hora, eso ya puede ya generar algún tipo de inconveniente por los destrozos que me estás detallando, es justamente esa velocidad la que produce, si es un poco más generalmente suele generar techos, o sea, perforación de techos e incluso árboles caídos, generalmente suele ocasionar vientos un poco más allá de los 60 kilómetros por hora, Cristian. Una consulta nada más también, y aprovechando también tus conocimientos sobre astronomía, doctor, esto del eclipse que transcurre o transcurrirá hoy en la zona alta del continente, en Norteamérica, ¿qué informaciones técnicas se podrían considerar sobre eso, doctor? Bueno, es un eclipse similar a lo que tuvo el Paraguay en 1994, es un eclipse total de sol, va a incursionar parte de Centroamérica, principalmente México, y el territorio de los Estados Unidos, New York, va a ser una base principal, en donde va a ser un punto bastante centrado en cuanto al eclipse, se podrá observar el 100% en su totalidad, y bueno, Estados Unidos está en un estado de alerta en estos momentos, ya que el eclipse trae consigo bastantes turistas, como consecuencia tienen paro en algunas actividades, y también vuelos, y muchos, o sea que muchas actividades cotidianas que tienen los Estados Unidos están parados, debido al eclipse, porque prácticamente este tipo de eclipse lo que trae es, al ser total, oscurece, es como si fuese ver un anochecer, un amanecer en poco tiempo, y afecta la actividad de los animales también, incluso empiezan a realizar ciertos cantos, como en el caso de las aves, los perros, los gatos, todo tiene una incidencia bastante en la naturaleza lo que es un eclipse, así que en toda América del Norte, principalmente en esa región, se estaría viendo un eclipse total, que luego va a ser posible allí, en el 2076, y aquí al menos en Paraguay, otra vez, en el 2063, para ser más exacto, estaría ocurriendo este tipo de eclipse. ¿Cuánto tiempo se prolongaría el eclipse hoy en Norteamérica, doctor? Y normalmente duran cuatro horas, comienza en un horario en que empieza la sombra, en este caso de la luna, a cubrir la del sol, y en su totalidad, cuando cubre, se forma lo que es la corona de fuego, que se puede observar a simple vista, sin necesidad de instrumentos, incluso hay gente que está haciendo mediciones importantes de los cambios de temperatura, y también de lo que implica un eclipse de sol, en este caso, y bueno, para la comunidad científica es algo bastante interesante, más lo de sol, porque incide bastante en los cambios de la Tierra, pero también de los turistas, que es un peligro también para los Estados Unidos, ya que la actividad se ve muy afectada por la cuestión política que está pasando ahora en los Estados Unidos. Juan, aprovechando tu conocimiento de tecnología y todo lo que tiene que ver con la parte satelital, por decirlo así, Juan, ¿quién es el encargado? ¿Quién debería encargarse de actualizar los datos y nomenclaturas de calles en Google Air, Google Maps u otras plataformas de rastreo GPS? Bueno, normalmente la empresa Macbox, que es la encargada y líder mundial, es la que actualiza, en este caso es por sistema de inteligencia artificial, lo que hace es detecta los movimientos que hay de vehículos, de gente, incluso también en cuanto a las direcciones, cuando se va mencionando mucho en las redes sociales, ya hay una captación directa de estas calles y se van actualizando, pero en los casos de actualizaciones más certeras, generalmente la dirección de Catastro cuando va actualizando una ciudad o las ciudades en sí, bueno, en este caso Google busca una información de Catastro que pueda actualizar directamente, pero si no hay esa información de un país, relativamente lo que hace es usar la inteligencia artificial para ir actualizando y esto lo hace Cristian cada tres horas, va actualizando cada tres horas y la empresa líder es Macbox, que es la que hace esta actualización directamente y entre las empresas más importantes que hacen los diseños son ESRI, que esta empresa es la que diseña prácticamente todo en lo que se refiere a calles y detecta todas las nuevas construcciones, esto es un trabajo bastante complejo, pero realiza. Los satélites que hacen esto son Landsat, Copernicus, con su despliegue de Sentinel y también en este caso Argentina que tiene su propio satélite, que son dos en este caso lanzados por el Instituto Gulich de la Universidad de Córdoba que tiene desplegados en nuestro territorio principalmente Cristian. Y esa actualización de la nomenclatura de calles pasa por una administración municipal, o sea, ¿quién se encarga de esos detalles por ejemplo, Juan? Bueno, ya directamente si es que el municipio en este caso realiza una inscripción con algunos de los satélites se realiza mucho más rápido estas actualizaciones, o sea que sí o sí se tienen que contratar los servicios satelitales para que se puedan realizar las actualizaciones, o sea que si nosotros hacemos un cambio, ellos automáticamente nosotros notificamos, ellos cambian, y no se hace con una inteligencia artificial, sino que se hacen directamente los cambios de nombres, pero sí el tránsito, la cantidad de personas, que es bastante avanzado en ese sentido. Bueno, preguntaba esto Juan porque hoy, esta semana, creo que una de las búsquedas más importantes en el GPS va a ser Coronel Oviedo, más de 20.000 personas van a llegar a la ciudad, y cuando miramos la nomenclatura de las calles en Coronel Oviedo son totalmente desactualizadas, por ejemplo, la calle Carlos Antonio López, ya fue por mucho tiempo, ahora es Christian Patz, y en el GPS sigue apareciendo Presidente Stroessner, por ejemplo, o la calle Tito Soto sigue apareciendo Doctor Montanaro, y creo que hoy en día en este mundo globalizado, y donde estamos hablando de tecnología y globalización, ¿sería importante que estas nomenclaturas sean actualizadas, Juan? Asimismo, y una vez que se contraten los servicios de estos satélites, por ejemplo, ¿son costosos estos servicios? Sí, bastantes son costosos, pero accesibles, y vamos a hablar a nivel de municipios, gobernaciones, estamos hablando de suscripciones que pueden variar bastante, dependiendo de qué se solicita, por ejemplo... Por ejemplo, para actualizar la nomenclatura, por ejemplo, ¿cuánto costaría? Costaría 20.000 dólares eso, Christian. ¿20.000 dólares? Toda la nomenclatura. Así mismo. El conglomerado total de la ciudad. El conglomerado total, incluso se puede ir anexando ejidos, se puede ir anexando también, por ejemplo, nuevos sistemas liales. Por ejemplo, nosotros no tenemos... Se puede actualizar construcciones. El 3D todavía no tenemos en Oviedo, el muñequito ponemos en Google Earth y no trabaja todavía. Se puede también, pero, como te digo, si es que uno actualiza y solicita, ya incluye ya el servicio prácticamente todo ese sistema. Por ejemplo, te digo, la ciudad de Córdoba tiene ya ese servicio. Ellos pagaron esa suscripción, pero después dejaron de pagar porque ya tienen su propio satélite que opera directamente, que es el SARCOM 1 y 2, que hace ya ese servicio y tiene un sistema impresionante, Christian. Y también, no está de más, Paraguay. Yo creo que es muy poca inversión. Eso se puede subsanar. Es muy promocional. Genera una promoción increíble para la ciudad. Sí, es totalmente. Estar en ese ruido digital, por decirlo así. Juan Vázquez, gracias por tu tiempo y por estos datos. Cuando guste, estamos en la jornada de diciembre.